El conocido cantante Ricky Trevitazo fue diagnosticado con dengue en esta semana y ahora se encuentra muy delicado de salud internado en el hospital. Sin embargo, su hijo mayor nos detalló que el dolor que sentía era tanto que ya no podía caminar. El popular cantante del grupo Escándalo, conocido por su buena vibra y su actitud risueña, se encuentra muy grave de salud en estos momentos, debido a la enfermedad del dengue. Su hijo mayor le comentó a la prensa que su papá tenía mareos, fiebre y dolor muscular. Pero eso no es todo, pues el dolor que sentía el popular Ricky era tanto que ni siquiera podía caminar. El estado del cantante es reservado, pues ahora se encuentra con vigilancia médica todo el tiempo. Esperemos que el popular Ricky se recupere y pueda hacernos reír con sus locas ocurrencias. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular. Gracias por ver el video.